Pollo especiado y arroz con coco Tenés que hacer lo siguiente Para el pollo lo vas a condimentar con aceite de oliva Sal, pimienta blanca, romero, pimentón Lo vas a llevar a una grilla o a una sartén bien caliente con aceite de oliva Lo sellás bien, por otro lado lo abrís Cebolla morada picada, una cazuela Cebolla verde, verdeo Una vez que está bien cocido vas a desgrasar con vino blanco Levantás el fondo de cocción Y por último vas a colocar las especias Jengibre, canela, curry, lemongrass en polvo Lo dejás cocinando tapado hasta que el pollo esté listo más o menos unos 25 minutos Por otro lado vas a hacer el arroz cremoso de la siguiente manera Vas a cortar cebolla y apio bien picado Lo cocinás en una sartén con aceite de oliva, sal, pimienta Luego agregás el arroz y lo vas a nacrar Le empezás a agregar caldo, lo revolvés en la cocción Le agregás una mezcla de crema de leche con coco Y lo vas a disfrutar porque servís el arroz, el pollo y cocina